El último error es que pagamos caro y nada más. No pasan por ahí, hay que levantar la cabeza, el grupo está muy dolido. No había golpeado la derrota con Bernechea, se repusieron muy bien. Y el primer tiempo al segundo son dos partidos totalmente distintos. Ahora lo que nos queda es sacarnos rápido de la cabeza este partido, corregir lo que tenemos que corregir, sostener lo muy bueno que se hizo, pero inevitable que cuando te hacen cuatro goles algo no estaba bien. Entonces tenemos que tener un aprendizaje de esto y a partir del lunes ya pensar en Temuco. ¿Qué es el segundo, la primera vez en Chile? Profesor, usted lo acaba de comentar, la noche primera vez. Buenas noches. Lo que fue el 45 minutos de banca en el primer tiempo, y creo que quizás lo podríamos decirles porque el comentario en este tiempo falta otro golo, asegurar otro activo, el ranking lo tenía. ¿Qué es lo que cambia tanto? ¿Qué es lo que se hace mal el ranking para que en el segundo tiempo no se pueda mantener ese que hicimos con el que va? Bueno, a veces en el fútbol no es todo táctica. Obviamente que nos pegaron dos curvas para adentro y quedaron mano a mano con el arquero. Hay cosas que sí hay que corregirlas. Pero hoy lo que tenemos que intentar nosotros, principalmente, es no desesperarnos a veces la adversidad. Porque cuando estuvimos mentalmente fuertes, la movíamos de un lado al otro, encontramos el espacio, generábamos situaciones de gol, o de banda, o por dentro. Que si al primer tiempo vos te vas 2, 3 a 0 y otro partido. Inclusive tratar de calmarnos cuando convertimos, cuando nos convierten, tener que tener más tranquilidad, más calma. Hubo momentos que jugamos un ritmo que no era lo que correspondía en ese momento. Pero bueno, en estas 5 primeras fechas, donde hubiésemos querido sumar los 15 puntos, bueno, sumamos 9. El primero hoy tiene 11, estamos a 2 puntos. Hay que tener calma. Obviamente que sí, entendemos que a veces los mismos jugadores nuestros a veces juegan al tiempo o al ritmo que quiere la gente. Y hay que tener calma. Este campeonato va a ser así. Pero nosotros tenemos que volver a la regularidad, volver al orden defensivo, volver a pasar la línea del balón, no partirnos. Y tener tranquilidad. Y les vuelvo a decir lo que les dije la semana pasada. Creer en este grupo de jugadores. Y es inobjetable que, por más que le busquemos la vuelta hoy, ya tenemos que dar vuelta a la página rápido y corregir, pero más que nada en lo mental, en lo anímico, volver a levantar y quedarnos con los buenos momentos que hicimos en el partido para lo que viene. Miguel Ángel Aras, ¿qué va a ser? Profe, bueno, la cuenta de ahorro que se tenía hace verano que se tuvo un partido ha servido un poco porque Reña se mantiene arriba. Pero la próxima semana habrá que ir a buscar ya a Temuco o por Egipto de los Reyes para buscar algo positivo para mantenerse hoy a peleando con la ilusión que tienen todos los nichos. La ilusión la tenemos todos y estamos intactos. Lo primero que les dije a los muchachos es que tengan calma en el camarín hoy. Porque hay que transitar la adversidad, hay que transitarla sí o sí. Esto es como el que, aquel que no vivió en el desierto no sabe lo que es el agua, ¿no? Entonces, hoy sí, duelen, me hicieron cuatro goles, es inobjetable. Y me hago cargo del resultado. Pero no le podemos caer a los futbolistas. Porque ni cuando sacamos tres partidos seguidos éramos los mejores, ni tampoco hoy somos los peores. Hay que ajustar, hay que ajustar ciertos detalles. Y quedarnos con esos 35 o 40 minutos que fueron muy buenos. Yo le diría 45 porque ya estaba por terminar el primer tiempo y cometemos una falta a lo mejor un poco infantil. O no sé si fue falta o no, pero después una segunda jugada en la pelota y controlar la desesperación que nos agarra. No solo colectiva, a veces individual, de exceso de conducción. No solo volver a los colectivos, volver a la causa que no hizo hoy dominar a un rival 45 minutos, meterlo en un arco y generarle 5, 6, 7 ocasiones claras de gol. Ahora sí hay dos partidos porque los errores hay que corregirlos, hay que trabajarlos. Hubo dos partidos distintos en uno. Pero tener calma, creen este grupo de jugadores. Y en el campo de juego que juguemos y contra el rival que juguemos, nosotros siempre vamos a ir en busca de la victoria como lo hicimos hoy. Dimos vuelta a la página y fuimos otro equipo al que jugamos con Parnachea. Fuimos un colectivo muy bueno, primer tiempo. El segundo tiempo, después de los 10 minutos, por ahí nos fuimos del partido. Nos desesperamos. Eso sería lo claro, nos desesperamos. Pero hay que tener tranquilidad, hay que tener calma y creer en los muchachos que nos vamos a volver a levantar y vamos a competir todo el año ahí. Santiago Añatecárdenas, Fátima de Portuguesa. Buenas noches, profesor. Primero que nada, uno alabó el sistema táctico de marcha activa de la parte defensiva. Porque siempre se le dejaba la iniciativa a los hijos normalmente cuando se salió de visita, era fondo. Pero usted está subiendo la responsabilidad, la Pérez, la Paz, por favor, Hernández, ¿no? Ahora, ¿cómo se revierten estas variantes que hace usted, verdad, con respecto a la lectura que da el partido? Porque lo dijo el técnico, porque luchamos con el tenido, luchamos preocupados que no nos confundieron, pero poco a poco nos dimos dando cuenta que en el medio empezamos a soltar las marcas y nos ha hecho bien. ¿Usted asume esa responsabilidad? Miren, no creo que sea por ahí el partido. Pero lo dice el propio técnico, ¿no? Cada uno tiene una lectura. Usted, el otro técnico, la gente. Todos vemos el fútbol distinto. Nadie es dueño de la verdad. Si no saco a Sergio y lo expulsan a Sergio, ustedes me van a decir uy, ¿cómo no lo sacaste? No ve que era expulsión. Y en ese momento, en ese lapto, que teníamos que volver a niña de cuatro y que tuvimos que insertar a Pablo, fue un bache que no lo pudimos acomodar. Nos costó. Porque ni Ignacio ni Gary son contenciones. Entonces, eso lo teníamos que asumir. O lo pagábamos más caro todavía. ¿Y Caroca no es contención? No, Caroca es un volante mixto que rompe y es box to box. No es contención, no es seis. Insertamos a Pablo de seis, se metía en línea de tres para tomar los dos delanteros. Salimos jugando todos los tiros, generamos siete situaciones de gol el primer tiempo. Y el segundo tiempo, el partido te da eso. O perdés a Sergio, o perdés a Marque. Y hoy no estamos para perder a nadie. Porque asumo esa responsabilidad, capaz que perdimos el partido ahí. Pero si lo pierdo, lo pierdo yo. No los jugadores. ¿Me entiende? Pero hay que entender de táctica, hay que entender de juego. Y hay que tomar decisiones. Si después le acertá, uy, salió este, sí. Pero en vez del 2 a 2, viene el 3 a 2 nuestro. No fue aceptada la decisión. Para usted no, para mí sí. No, usted lo está diciendo. Pero a ver si usted comprende. Porque usted, a lo mejor lo que usted busca siempre, a lo mejor es la crítica, buscar el pelo al huevo. No entiendo. Es su trabajo, no. No, 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 no. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Yo no alabé el sistema táctico defensivo. No alabé, se lo dije a usted. Pero ahora no lo puedo hablar. Pero no alabe o critique, haga lo que usted quiera. A mí no me interesa su opinión. Usted tiene una opinión. Pero sí el respeto con la gente que no es. ¿Quién no tiene respeto? Dos entidades. No, espere. Primero le voy a decir que cierre la boca, porque usted lo sabe con la dignidad que trabajo. No, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Usted es un irrespetuoso. Porque usted busca... Usted no está... No, no, no. No, 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 no. No, no. Usted escúcheme lo que le voy a decir hoy. Puede preguntarme lo que usted quiera. Usted se puede equivocar. Me puedo equivocar. Yo somos todos seres humanos. Con los jugadores no. Porque no le digas a la gente que nos cagamos la gente. No te equivoques. Porque ahí te está equivocando feo. A la gente no le vendás cualquier cosa. Cometimos errores, me hicieron cuatro goles. Perdimos el partido, me hago cargo yo. Con los jugadores no. Pero con los jugadores no. Estamos... Que a la va, que no la va, no, no. Con los jugadores no. Con los jugadores no te metás. ¿Está? ¿Está claro? Con los jugadores no te metás. No le vendás cualquier cosa a los hinchas. Porque le está vendiendo cualquier cosa. Acá lo que ustedes generan es querer venderle a la gente lo que vende. Lo que vende es el equipo. Un equipo que está a dos puntos de la punta. Un equipo que... Gente que trabaja en el club y todos que dignificamos la profesión. Los futbolistas jugaron hasta el límite. Cometimos errores, no hicieron goles, sí. Pero fueron al frente. Corren, traban, transpiran la camiseta. Y generaron ocho situaciones de gol el primer tiempo. Si no vamos 3 a 0, ¿qué hablás? A vos no te contesto más. Disculpen, seguimos. Estimados. Continuamos con la última pregunta. Don Pablo Villón. Gracias. Juan José, me parece a mí que el equipo ha tenido una regularidad en los cinco partidos pero con altos y bajos. He visto en lo personal los cinco partidos. ¿Cómo se puede conseguir esa regularidad y esa cantidad de minutos que ha tenido buenos en los cinco partidos proyectarla y ojalá poder reducir un buen resultado y ganar tranquilamente los partidos? Mire, Carlos, tenemos que volver a encauzar de ya no sostener 45 sino la mayor cantidad de todo el partido del juego que hicimos el primer tiempo. Tratar de achicar al máximo el margen de error, revisar y ver por qué vinieron los goles de adversario que fueron rupturas de afuera hacia adentro donde nos agarraron en línea. La primera fueron dos penales que no te puedo decir si fueron o no pero derivan de algún error nuestro. No tengo la claridad ahora no tengo la temperatura ni la templanza para recordar los momentos exactos. Voy a volver a analizar el partido lo ajustaremos con los muchachos y vamos a ir a Temuco con todo como lo hacemos siempre y como lo hace este grupo de jugadores que la verdad va a seguir dando mucho en todo el año. Hay que creer hay que seguir trabajando tengo mucha tranquilidad en el grupo de jugadores que tengo en la gente del club que está trabajando venimos haciendo las cosas bien se perdieron dos partidos perfectos y acá está el responsable quien le habla pero tengo total tranquilidad en el grupo de jugadores y el hincha va a seguir viniendo al estadio y este grupo de jugadores va a pelear el campeonato hasta el final. Este se vuelve la primera noche. Sofe sacándolo un poco del partido de hoy viene Timuco Wander y San Marco de Arica son tres rivales o que no me equivoco Timuco allá y San Marco como se ven en el otro ¿cómo se repone de un golpe fuerte de esta fiesta que no se puede llevar a cabo inclusive cambian de blanco a negro de un momento a otro del dominante al dominado se parten mucho los partidos se hacen mucho ataque por ataque a veces es un campeonato difícil hoy lo que solo tenemos pensante es conseguir fecha a fecha partido a partido todos queríamos irnos con una alegría pasar el fin de semana contentos que el hincha esté contento que los jugadores disfruten con su familia con alegría hay que tener tranquilidad lo que más quiero es recuperar a todos los soldados tenerlo a todos tuvimos varias lesiones seguidas muy óseas no de desgarro no de trabajo sino lesiones de contusiones de golpe de rodillas de tobillo propiamente del juego y a veces también cuando te tocas a racha entonces bueno eso también te debilita pero no hay excusa hoy perdimos perdimos bien pagamos caro los errores me quedo con el primer tiempo a tener calma tranquilizano mañana domingo vida de Ramos y listo y el lunes a trabajar como lo hacemos siempre y a creer en este grupo de jugadores muchachos les pido disculpas me voy buena noche gracias gracias